Quiero que sepas que todo lo que se opone a la palabra de Dios viene del enemigo Todo lo que viene a tu mente y te quiere convencer a través de gente que aún dice que habla la palabra de Dios Que se denomina evangélico o lo que sea, que te quiere decir que esto no es así Y te da unos versos entremezclados y manipulados para decirte que eso no es verdad Son gente que va contra la verdad de la palabra Si tú en este momento valientemente dirías estas cosas no me las creo o estas cosas no creo que sean así O es porque te las explicaron mal o es porque diste un salto de sabiduría que no es sabiduría Atribuyéndote una definición que nunca está en la palabra Porque no es tomar una porción para manipular Así que yo quiero recordarles algo porque cuando empiezas tú a caminar en la desobediencia a Dios Empiezas a perder la promesa y la desobediencia viene porque crees que es mentira lo que te van a hablar de Dios Siempre dudas en el fondo de que debe haber otro interés distinto al que dice la palabra Ahora en la antigüedad no había la gracia no había la cruz El que iba contra la palabra moría Estoy haciendo un pequeño resumen porque quiero llegar a un punto rápido en el tiempito que tenemos ¿Qué sucedió? Salen, ven los milagros, las plagas, ven el mar rojo abrirse, ven que el mar los tapa a los que les perseguía Y Jesús, escucha porque también está ahí Jesús, está peleando y sacando las ruedas de los carruajes de los egipcios Y Él está protegiendo para que pase todo el pueblo por el mar rojo abierto Si lees con cuidado es Jesús el que hacía eso, el ángel del Señor Que era su nombre así porque todavía no era el tiempo de que la actividad de Jesús sea conocida Termina el tiempo, 400 años de silencio Aparece Jesús, nace en Belén y empieza el tiempo de Él Dios hecho hombre 33 años y medio vive Luego pasan 40 días, baja el Espíritu Santo Termina cuando asciende Jesús, 40 días después baja el Espíritu Santo Y empieza la época, el tiempo, la era del Espíritu Santo que vivimos hasta ahora Es que el Espíritu Santo desapareció, se cansó de volar porque era una paloma Y desapareció como muchos piensan que el Espíritu Santo ya no está Totalmente antibíblico Así que esa generación como les conté Está escrito en Josué los capítulos 3, 4, 5, 6, 7, etc Ahí esa generación es circuncidada, entran en pacto La que nació en el desierto Y con ese pueblo cumple su promesa al Señor y los mete a la tierra prometida Lo primero que pasa es que les entrega Jericó Como les he dicho Pero al entregar Jericó les dice Todo lo que es de bronce, de plata y de oro es para la casa de Dios No toquen nada Porque si tocan algo serán malditos Entonces van, dan las vueltas y todo lo que sabemos Cae en poder de ellos Y luego inmediatamente Josué entusiasmado Empieza a prepararse para una batalla Para la siguiente ciudad a tomar Entonces con ese entusiasmo Josué se prepara para ir a otra ciudad que se llamaba Ahí Y entonces Josué dice Bueno muchachos nos está yendo una belleza Vamos a tomar Ahí Pero en vez de ir con todo nuestro ejército Que vaya solo esta porción ¿Para qué se van a fatigar los demás? Ya somos capos ¿Para qué? Vaya Agarran y van Sin la dirección de Dios Van sin la bendición de Dios reitero Van y son derrotados Cuando son derrotados se impactan ellos Pero ¿qué ha pasado? Si el Señor está con nosotros Si hemos simplemente gritando Tomando la ciudad de Jericó ¿Cómo es posible ahora con este puñado nos hayan vencido? Y el Señor le dice Hay alguien ahí Que tomó de la maldición Y al tomar de esa maldición Trajo maldición al pueblo A su tribu Y a su familia Pero quiero llegar a un punto clave Que aprendas La palabra no debe aburrirte ni cansarte La palabra es clave Porque si no tienes palabra La mentira Fuera de la palabra de Dios Que es verdad Se posesiona en tu mente y en tu espíritu Y ahí cometes errores Por un tiempo crees Te emocionas Pero si no permaneces En la obediencia a Dios Te pierdes todo Lo que Dios tiene para ti Pero lo importante es que sepan Que el Señor Mientras tú Te rindes a su guía Y a su obediencia Él va a guardarte Y te va a dirigir Aunque seas torpe Aunque no sepas Cómo vas a emprender Cómo vas a hacer Te va a llevar A que tengas Esa bendición En tu vida En tus generaciones Que no va a parar nunca Jesucristo Que estuvo batallando Para que el mar Se abra Y los egipcios No lo alcancen Es el mismo Jesús Que le apareció A Moisés Ahora está delante de él Pero no para encabezar La liberación de la esclavitud Para encabezar La posesión De la tierra prometida Tú y yo Estamos destinados Por el propósito de Dios A entrar a una tierra Esta nación Es una tierra Que fluye leche y miel Para los que creemos Que Dios No nos hizo nacer aquí Por equivocación No dijo Los odio Van a nacer en la paz Los odio Van a nacer en tal lugar Y en Bolivia A ver cómo les va Van a ver Fuera cito No Lo que él hizo Ese es el lugar Que yo escogí Donde los voy a bendecir Donde los voy a levantar Donde sus generaciones Van a expresar el dominio Y la bendición Que tengo para ustedes Así que ame El lugar Que Dios le dio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!